bueno tenía muchos días que no venía por acá teníamos muchos días que no disfrutamos de contenido pero sí hoy me decidí voy a hacer vídeo voy a subir un vídeo porque creo que tengo una información chévere es un vídeo de esos que a mucha gente les gusta mucha gente no aprovecho para decirte que si te me estás viendo en facebook o si me estás viendo en youtube me sigas o te suscribas al canal así que por supuesto vamos a darle play después de la intro y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su revoltorio favorito lo que siempre les digo en este lugar encontrarán todo tipo de información vamos a en este caso el día de hoy a traer un vídeo de esos que me gusta hacer donde traemos información donde traemos ranking donde traemos tops ese tipo de cositas y el día de hoy no es la excepción porque vamos a ver cinco personajes famosos que probablemente no sabías que eran alemanes así que está bastante chévere les pido como siempre que me acompañen hasta el final de este vídeo y que descubran esta información porque a mí me ha encantado cuando la he investigado así que arrancamos michael fassbender es conocido por sus interpretaciones en películas como x-men third class bastardo sin gloria o 12 años de esclavitud michael fassbender nació en heidelberg en 1977 es de madre irlandesa y de padre alemán dominic monaghan trilogía el señor de los anillos orígenes de x-men lo ves no o star wars el ascenso skywalker son una de las películas que han dado a dominic un papel bastante importante en el mundo artístico y dominic monaghan nació en mil novecientos setenta y seis en berlín seri lee conocida por muchas películas y muchas actuaciones memorables entre ellas destacan twin peaks winters bone o vampiros de george carpenter seri lee nació en el año 1967 en hausburgo baviera bruce willis bruce willis creo que el nombre habla por sí solo uno de los actores de la década de los 90 seguramente tu padre te puede hablar maravillas de este actor y que además de ser conocido por muchas películas entre las que destacan pulp fiction sin city o looper bruce willis nació en el año 1965 en una base militar en overstein su padre es estadounidense y su madre es de castle una ciudad del norte de hez mejor agente del fbi papá qué estás haciendo aquí tú ya viste que checo mató a un hombre martín lawrence martín lawrence creo que lo conocemos absolutamente todo por su película o su participación actuación en la película esta abuela es un peligro o como popularmente coloquialmente se conoce big mama pero también tiene muchas películas importantes e interesantes como la de policía y diamantes o mejor conocida por aquí de ladrón a policía tiene otras películas muy interesantes puede destacar perfectamente por seguridad nacional entre otras martín lawrence nació en frankfurt en 1965 de padres estadounidenses bueno ha sido realmente corto porque bueno no es muy fácil encontrar cinco actores que sean o que sean de una trayectoria destacadas que hayan nacido en alemania pero creo que nos ha sorprendido absolutamente a todos dime qué película de cada uno de estos actores te ha gustado más cuál conoces cuál no conocías y cuál de todos ellos sabía que era de alemania o que había nacido en alemania porque muchos de ellos están relacionados con eeuu ya sea por padre por madre por alguna cosa pero todos ellos son nacidos en territorio teutón así que bueno chicos vídeo cortico pero ha estado creo que bien cargado de información me gustaría saber su opinión lo que siempre les digo gracias por acompañarme déjame tu like absolutamente todos gracias y chao